La cucaracha ya no puede caminar Una cucaracha pinta le dijo a la colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada Una cucaracha pinta le dijo a la colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Gracias por ver el video.